En España es insoportable, eso lo sabemos, lo primero que lo sabe es el gobierno español y yo creo que por eso tomamos también medidas adicionales a finales de... La primera vez que escucho que dices algo que merece la pena Mi objetivo es que tú recuperes la ilusión por cocinar Que te vuelva a ver esa sonrisa en la cara